¡Prepárate! Se viene un nuevo festival de alto vuelo. El Aeroclub Belville te invita al Gran Festival Aéreo 14 y 15 de septiembre de 2013. Vení, volá, disfrutá y colaborá. Luego del 6 de diciembre nos pusimos de pie nuevamente y vos tenés que ser parte. Gran Festival Aéreo, Aeroclub Belville, Aeromodelismo, Paracaidismo, Acrobacias Aéreas, Vuelos de Bautismo, Automodelismo, Carrobelismo, Fútbol, Hockey, Rugby, Servicio de Buffet, Estacionamiento Gratuito. Además, el Aeroclub te regala una moto. Con tu entrada estás participando. Entrada General, 20 pesos. Gran Festival del Aeroclub Belville. Un festival de alto vuelo. 14 y 15 de septiembre en el predio de Ruta 3. Vos te lo vas a perder. Vení, volá, disfrutá y colaborá. ¡Volá, disfrutá y colaborá!